En una noche que quedará grabada en la historia de Masaya, la cuna indiscutible del folclor, el baile más grande de Marimba 2023 se destacó como un espectáculo vibrante que celebró la identidad y tradición. Desde tempranas horas, niños y niñas y familias completas se congregaron para formar parte de esta experiencia única. Masaya, conocida como la cuna del folclor, no defraudó al demostrar por qué es considerada la guardiana de las tradiciones. El evento contó con la participación activa de 1.518 parejas de folcloristas y tradicionalistas, quienes al ritmo apasionado de las marimbas, tejieron una sinfonía cultural que resonó en cada rincón de la ciudad. Los más pequeños con sus coloridos trajes se unieron a la danza, demostrando que las raíces culturales se transmiten de generación en generación. El baile más grande de Marimba no solo fue considerado el entretenimiento, sino una experiencia palpable de la identidad masayense. El sol se ocultó, pero el fervor de la noche quedó impregnado en la memoria colectiva de esta ciudad que respira folclor. Con la magia de las marimbas resonando en la oscuridad, Masaya cerró las festividades culturales, destacando su papel insustituible como bastión del folclor nicaragüense. Nora González, Noticias 12.